... Yo estoy, Belén, completamente de acuerdo con lo que tú dices de la planificación, ¿no? Yo soy muy de planificar siempre porque pienso que es la clave del éxito. Luego siempre, a última hora, surgen cosas... Planificación y trabajo. Claro, claro. Mucho trabajo. A mí me decía un amigo que dice, no basta con tener ideas, hay que hacerlas posibles. Y eso es, uno tiene la idea y el tesón y la capacidad de llevarlas a cabo. A veces no hay que disparar a la luna, ¿no? Hay que disparar un poco más bajo, ¿no? Bueno, pero teniendo el objetivo de la luna y poquito a poco. Te iba a contar una anécdota de cuando empiezo a preparar cosas... O sea, yo en el ayuntamiento hablamos de esto del vicentenario 13 años antes, ¿eh? 13 años, ¿eh? Y fíjate cómo salió de regular. Me acuerdo una vez de la asociación de la prensa, voy una vez a ver a Teddy Bautista. Cuando Teddy Bautista era el gran prohombre de la SGAE y la SGAE manejaba cientos de millones de euros. Una parte iban para sus socios, para los derechos de autor y otra parte eran actividades, estaba creando una red de teatros, en fin. Y entonces le cuento la historia del vicentenario para involucrar a la SGAE en temas del vicentenario. Y entonces me dice, esto después de un rato hablando con Teddy Bautista, que me han sido conocidos muy parlanchín, muy expansivo, y te cuenta enseguida sus proyectos y te pone un vídeo en unas teles que tiene, en fin, o que tenía, ¿no?, el hombre y tal. Y entonces dice, bueno, le cuento que queríamos hacer un festival internacional de libertad de expresión y tal, ¿no? Y eso me parece que debía ser como septiembre-octubre. Y le digo, bueno, una cosa que coincida con el 3 de mayo, y dice, bueno, ¿y tú esto que me lo estás pidiendo? ¿Para el año que viene? Y digo, no, hombre, no. Para el año que viene, no. ¿Para dentro de 13? Claro, y digo, te lo estoy pidiendo. Pues tú imagínate, Fernando. Y dice, es la primera vez que me ocurre, me dice él, que viene alguien a pedirme algo con tantísima antelación. Dice, algo debe estar cambiando en España. Y digo, es que yo creo que para que las cosas salgan bien, yo no puedo venirte a pegarte un escopetazo para mañana. Porque a lo mejor, por compromiso o por quedar bien, me das dos migajas y aquí hacemos una chistorra, ¿me entiendes? O una chapucilla. Claro, y ya, qué bien hemos quedado. Hacemos una foto, salimos en el periódico y pensamos que eso es más importante. Sí, pero no es eso. Pues tú imagínate, si todo Cádiz, 13 años antes del 2017, se pone a pensar qué podemos hacer para el 2017. Explosión. Pero bueno, estamos a octubre, noviembre, diciembre. Tres meses. Estamos a tres meses de 2017. Vamos a empezar. Nosotros ya hemos dado el pistoletazo de salida, ya hemos empezado. Vamos a hacer entre todos. Vamos a no gastar tanto tiempo y tantas energías en lo que se hizo, en hablar del bicentenario, en hablar tanto del pasado. Vamos a centrarnos en ese siglo XVIII para que nos dé mucha energía de todo lo que fuimos capaces de hacer en el siglo XVIII. Pero vamos a ponerte toda esa energía hoy presente, septiembre 2016, en Cádiz, para proyectarlo hacia el futuro. Pero ya no solo con miras al 2017 y luego después, en diciembre del 2017, nos morimos todos. No, para el 2018, para el 2019, para el 2020. Vamos a ir sentando esos mimbres que vayan a construir esa sociedad gaditana. Pero no dándole excesiva importancia, ni perdiendo tiempo ni energía en lo que no hicimos, en lo que pudo pasar pero no pasó. Yo personalmente creo que eso a mí no me gratifica mucho. Me gratifica ver lo que hicimos y la verdad es que a mí me da mucha ilusión ver qué podemos hacer en el futuro. Y yo creo que se pueden hacer grandes cosas, desde las asociaciones de vecinos, desde los colegios, desde la asociación de la prensa, desde los medios de comunicación, que tenéis ahí una labor importantísima. Pero siempre desde un punto de vista positivo. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a dejar de llorar. Yo ya el otro día se lo decía a uno de los compañeros de Adip. Digo, Moisés, yo ya estoy cansada de llorar. Estoy, de hecho, cansada de escuchar llorar. Es que ya no lo puedo soportar. Estoy, he rebasado, como un vaso lleno de agua. Estoy ya a tope de llanto y de quejas. Allí hablando con un periodista del diario de Cádiz. Y a ti no te indigna y le digo, yo ya no me indigno. Yo me cojo, me remango, me pongo las botas y me pongo a currar. Porque creo que es lo que hay que hacer. Currar muchísimo. Y sobre todo sembrar, sembrar para el futuro. Yo tengo tres hijos. Yo no quiero que mis hijos se vayan. Quiero que se vayan, que aprendan, que disfrutan, que abren sus mentes y sus corazones. Pero quiero que también tengan una oportunidad aquí en Cádiz. Y es que Cádiz es un sitio maravilloso. Tenemos la materia prima. Y yo lo digo desde mi punto de vista turístico. Tenemos unas playas maravillosas, unos paisajes estupendos, una cultura, una historia, una gastronomía, un clima. ¿Sabes que llevo un tiempo ahora en otro lugar? Y cómo se agradece la luz de Cádiz, por favor. Te veré que en Cornualles hace un mal tiempo. En Cornualles, mis hijos están ya allí, y hace 15 grados, y está lloviendo. Y estamos en septiembre, y aquí estamos todos en la playa, y yo no me quito el pantalón corto porque es que estoy emocionada. Con este tiempo tan maravilloso que tenemos aquí en Cádiz. Y con ese levante, sí, con ese levante, que nos limpia, que nos despeja. Vamos a verle el lado positivo a las cosas. Vamos a dejar de quejarnos de que ve que el levante, que... Oye, que se me seca la ropa en dos minutos, que pongo una lavadora con tres sábanas, y a la media hora ya tengo la sábana guardadita y planchada. Vamos a verle el lado positivo a las cosas. Porque tenemos una ciudad y una provincia maravillosa. Y realmente lo que nos falta quizás es ponerlo en valor. Sacarle todo el jugo que le podemos sacar a lo que te decía, a nuestros paisajes, a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra gastronomía, a nuestra gente. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a organizarnos, vamos a planificarnos con tiempo, sin imponer criterios, sin pensar que lo tuyo es mejor que lo mío, sin pensar que lo mío es mejor que lo tuyo. Vamos a hablarlo, pero siempre desde un mismo punto de vista. Nadie más que nadie, nadie menos que nadie. Vamos a ver a dónde podemos llegar. Vamos a ver qué nos trae el 17. Me hace gracia... Es que me he acordado antes de una cosa que me contaron de el origen. Entonces, aquí en Estados Unidos hay muchos pueblos que se llaman Cádiz. Y todo empieza con el Cádiz de Ohio, que además es el más grande de todos, a veces son seis o siete. Y cuando tú preguntas, oye, ¿por qué un pueblecito de la cuenca del carbón del río Ohio tiene el nombre de Cádiz? Y lo más seguro es que, como en el siglo XVIII, que es cuando se funda esa ciudad, la mayor parte de las mercancías que llegaban a Estados Unidos venían del puerto de Cádiz, dice, alguien, un soldado, un colono, que utilizara cualquier caja, cualquier envoltorio, cualquier cosa que llevara la palabra Cádiz puesta. Y como es una palabra con sonoridad, una palabra cortita, fácil de recordar, de aprender y tal, dice, cuando se instala aquí... Planta la caja y Cádiz. Eso, y esa es la palabra Cádiz. Y a partir de ahí ya, luego otros colonos de allí fundan otros, ¿no? Pero lo he recordado cuando tú has dicho eso de todo pasa por Cádiz y tal, con eso. Claro, es que todo pasa por Cádiz. Y digo, fíjate tú, llegaría el puerto o de Baltimore o de Boston, mercancías, entonces en las cajas ponía Cádiz, no sé cuánto, y a alguien le sonaba esa y terminaron poniéndole... Es que fuimos muy grandes. Es que yo creo que la mayoría de la población gaditana no sabe la dimensión del siglo XVIII, la dimensión que tuvo, porque fuimos muy, muy grandes. Y de hecho la ciudad en la que vivimos es una prueba de ello. La mayoría de las casas, las calles, las instituciones, todo viene del siglo XVIII. ¿Fue nuestro siglo de oro? Pues vamos a conocerlo, vamos a valorarlo, vamos a sentirnos orgullosos, ¿sabes? No estar todo el día hablando de cosas negativas, vamos a hablar de un siglo de oro que tuvimos, pero no desde la nostalgia y, oh, el siglo de oro que tuvimos ya nunca más... No, no, desde la ilusión de que si lo pudimos hacer en el XVIII, vamos a hacerlo también en el siglo XXI, si es que podemos, si es que tenemos la materia prima para hacerlo. Tú también formabas parte de la Asociación de Empresas Turísticas... Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz, AETC, fundadora. Tú eres fundadora, tú es que eres un espíritu inquieto, ¿eh? Y libre. Y libre. Entonces, yo tengo la sensación, que a mí cada vez que me preguntan amigos de fuera, Cádiz tiene, que no nos damos cuenta nosotros, ¿no? Tiene un marchamo extraordinario, es decir, que a mí me pasaba cuando yo estaba en la asociación, yo organizaba miles de cosas, con poco dinero en verdad, pero porque el reclamo de Cádiz era muy potente. Es decir, tú llamabas a alguien para que viniera aquí a dar una charla, más no sé cuánto, y claro, yo decía, yo te pago el viaje y la estancia, yo no te doy un euro para nada, ¿no? Y todo el mundo estaba disponible. Cuando digo todo el mundo es que podía traer a John Lee Anderson, que venía de ser el reportero estrella de New Yorker. Te doy totalmente la razón. Y el tipo venía, el último, es decir, muchos que se han quedado instalados, que siguen viniendo, es decir, ayer estaba yo por aquí con Arcadi Espada, que la primera vez que vino lo trajimos a que presentara un libro. Y era el reclamo, decía, oiga, venga usted a Cádiz, ¿no? Y yo creo, entonces cuando me preguntan los amigos y tal, oye, ¿cómo va Cádiz? Y digo, mira, el turismo va muy bien. Prueba de ello este verano que ha sido magnífico. Ha sido a reventar todo y tal. Creo que tenemos que ir dándole una vuelta al turismo. ¿Plan estratégico quizás es la palabra que buscas? No, bueno, sí, claro, quiero decir, claro, decir que... Claro, pero vamos a no crecer desmesuradamente. Claro, no vamos a llenar todo a la costa de hoteles y de chiringuitos. No, pero para eso volvemos otra vez a la planificación. Vamos a crecer de forma racional. Vamos a pensar dónde queremos ir, qué tipo de turismo queremos. ¿Qué Cádiz queremos para el siglo XXI? ¿Qué Cádiz queremos, pero no para el año que viene? Tenemos que estar haciendo ahora mismo un plan estratégico turístico que no se nos olvide. Yo cada vez que hablo de turismo hablo de la industria turística, con mayúsculas, Fernando. Porque es la primera fuente de riqueza y empleo que tiene la ciudad y la provincia. Vamos a tratar el turismo de forma seria, planificada, como lo que es, como una industria. Desde ahí vamos a hacer planes estratégicos. Pero no al año que viene, no a cuatro años vista, no. A cinco y diez años vista. ¿Dónde queremos ir? ¿En qué Cádiz queremos convertirnos? Y para eso vuelvo al consenso. No es lo que tú quieras, no es lo que yo quiera. Tiene que ser lo que queremos entre todos y sobre todo gente que sepa, que sepa de turismo. Profesionales. En este proyecto de Todo pasa por Cádiz nos hemos rodeado de magníficos profesionales. Porque saben de lo que hablan. Entonces es muy importante que los profesionales nos pongamos manos a la obra y hagamos un plan estratégico turístico. Para ver hacia dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer. Y no crecer desmesuradamente. Y analizar el segmento crucero. Y analizar el segmento congreso. Y analizar el turismo. Hay muchos tipos de turismo. Analicémoslos todos. Veamos una imagen global. Y desde todas las pequeñas empresas, instituciones, entidades, asociaciones, todos, toda una ciudad entera, enfocada hacia allá. No uno haciéndolo por aquí, el otro haciéndolo por allí. Eso es muy deslavazado. Eso no funciona. Es que te iba a decir que el éxito de este verano turístico, no solo en Cádiz, en toda España, tiene mucho que ver con la crisis del Mediterráneo Oriental y con los atentados terroristas de Francia. O sea que hay que pensar que, digamos, el incremento, aparte del turismo que viene siempre, pero que ha habido un incremento mayor del esperado porque de repente en Francia ha habido tres o cuatro atentados. Y que nos convirtamos esa tragedia en oportunidades. Entonces, todos estos que han venido del norte de Europa, del centro de Europa, que cambiaron su destino y que en vez de ir a la costa azul, en vez de ir a la costa esmeralda en Turquía, en vez de ir a Egipto, a Grecia o a Túnez, se han venido a España. Eso hay que aprovechar el momento. Es decir, que los mejores momentos para planificar es cuando uno está arriba de la ola. Porque cuando estás abajo es un desastre y nada más que te queda llorar. Pero cuando estás arriba, dices, vamos a consolidar esto, que la ola sea más grande, sea más alta y la encaminemos hacia donde queramos. Totalmente de acuerdo. No simplemente limitarnos a hacer cajas. No. Pero hacer cajas es pampado y hambre para mañana. Hay que tener unas miras mucho, mucho más amplias. No se trata de crear empresas, se trata de consolidar empresas. Tenemos que crear también, por supuesto, porque crear una empresa es facilísimo. Está tirado. En 48 horas montamos una empresa tú y yo. Lo importante no es eso. Lo importante es consolidarlas. Las empresas que ya existen, ayudarlas a que se mantengan, a que no se pierdan. Yo cada vez que se muere una empresa, a mí me da mucha pena. Me da mucha pena. Y me da mucha pena que se cierren tiendas. Me da mucha pena que se cierren empresas. Me da mucha pena que gente muy válida de Cádiz se tenga que ir de Cádiz. A mí eso me duele un montón. Consolidemos. Quedémonos. Porque tenemos los mimbres. Yo vuelvo a repetirlo y lo repetiré una y otra vez. Lo tenemos. Valorémoslo. Conozcámoslo. Y ahora, a partir de ahí, pongámonos a trabajar. ¿Y por dónde crees tú que es el desarrollo turístico? Porque de aquí a nada empezarán a venir, como venían hace 20 años, los grandes proyectos hoteleros, que es lo que nubla la vista de los políticos. ¿Entiendes? Es decir, que de repente esos proyectos que estaban como en stand-by en la zona de Zahara, de Tarifa, del Palmar, es decir, esos volverán a ponerse sobre la mesa. Porque ya que está mejorando la situación económica, la actividad inmobiliaria... En todo momento. No podemos crecer de forma desmesurada porque todo lo que sube, baja. Tenemos que hacerlo poquito a poco, paso a paso. Y sobre todo, de cara siempre a la ciudadanía. No podemos crear un turismo de espaldas a la ciudadanía porque si no, luego se nos va a volver en contra. No podemos tener... Te voy a dar un ejemplo con lo que hablábamos antes del turismo en Cádiz, ciudad, este verano, por ejemplo. La ciudadanía tiene que sentir esa explosión, ese aumento, ese crecimiento como algo positivo para ellos. Que no tengan la percepción de... Hay que ver qué coñazo de verano porque es que no había quien encontrara mesa en la Plaza del Teolatiza. No. Qué alegría que este verano estuviera a reventar la Plaza del Teolatiza con tantos turistas. Yo me iré a tomar mis caballitas en septiembre o en octubre, pero qué alegría. ¿Ves un poco la diferencia de criterios? ¿Para qué es un tema vital en Cádiz? Somos más de la queja, ¿no? Pues vamos a cambiarlo, que ya estamos tarde. Pues vamos a cambiarlo. Vamos a dejar de quejarnos porque es que todo pasa por Cádiz y todo depende de ti, también te diré. O sea, el que se queja no es como la lluvia que tú dices, me cae un chaparrón y me cae un chaparrón, no puedo hacer nada. Pero tú sí tienes el poder, tú personalmente, cada uno de nosotros, de decidir si me quejo o no me quejo, si lloro o no me lloro, si trabajo o no trabajo, si emprendo o no emprendo. Esa decisión es de uno mismo. Pues que imagínate si cada uno de nosotros se lo planteara y pensara, vale, pues a partir de ya voy a dejar de llorar, a partir de ya voy a dejar de quejarme, a partir de ya voy a dejar de indignarme y a partir de ya voy a empezar a poner esta cabeza a pensar qué puedo hacer yo por Cádiz, para mejorar Cádiz. Porque cuando mejore Cádiz, mejoraremos todos los habitantes de Cádiz, sin lugar a duda. Cuéntame lo de los horarios. Me encanta ese tema. Racionalización de los horarios. Es un principio muy básico. ¿Cuál es el valor más democrático que tiene el ser humano en el mundo? El tiempo. Tú, yo, Obama, el mendigo que está ahora mismo en el cajero del BBV en Canaleja. O sea, tenemos realidades diferentes, historias diferentes, todo diferente, pero hay algo que nos une a todos nosotros. El tiempo. Tenemos todos 1.440 minutos al día. Ni uno más, ni uno menos. E inflexible. Por mucho que yo quiera hacer más cosas, a mí nadie me va a regalar un minuto, ni me va a quitar un minuto. Ese tiempo es el que es. Entonces, depende de cómo nosotros nos organicemos internamente, planifiquemos, gestionemos, podemos sacarle más partido o menos partido. Volvemos a aprovecharlo más o aprovecharlo menos. Y depende en gran parte de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que es muy fácil echar las culpas al exterior. Porque eso como que te deja a ti como muy tranquilo. Uf, que relajo, porque es que esto no es culpa mía. Pero, ¿y si nos planteáramos, oye, y no, me he explicado mal, la palabra no es culpa, es más bien responsabilidad. ¿Cómo gestionar, cómo planificar y organizar esos 1.440 minutos? Ahí va un reto grandísimo. Porque hay un montón de gente que vive con esa ansiedad constante de que no le llega la vida, de que no le da la vida para hacer todo lo que quiere hacer. Bueno, pues hay pautas, se pueden organizar de diferentes maneras. Se puede decir que no, se puede delegar. La planificación tiene una parte fundamental en todo esto de la gestión del tiempo. Entonces, digamos que vuestra asociación, una asociación... ¿A nivel nacional? Promueve la racionalización de horarios. Promueve el dar valor al tiempo. Eso, para empezar, una vez que tú seas consciente, porque es que hay veces que la gente no es consciente de que tenemos todos el mismo tiempo. Yo muchas veces rechazo cuando la gente me dice, uy, es que no me da tiempo, es que no tengo tiempo para ir... Digo, tiene el mismo tiempo que yo. Distinto es que tú le des una prioridad y otra, que estás en tu total derecho. A ver, cada uno se tiene que planificar y establecer su orden de prioridades. Pues yo le voy a dar prioridad a esto. Oye, pero sin culpabilidad, sin sentirse culpable. Pues para mí ahora, en este momento vital, me debo centrar más en esta parte de mi vida. Ahora me tengo que centrar más en mis hijos y ahora me tengo que centrar más en mi madre o ahora me tengo que centrar más en mi trabajo. O a lo mejor tengo que redistribuir mi tiempo y mi energía entre todas esas patas. Tenemos todos muchos ciclos vitales, pues no es lo mismo. Mi hijo de 14 años tiene exactamente el mismo tiempo que tiene tú y que tengo yo. Pero él a lo mejor lo distribuye de diferente manera. Y mi tío, que tiene 81 años, pues distribuye su tiempo de diferente manera que tú y que yo. Bueno, todo es muy válido. Pero siendo consciente de que yo priorizo y de que yo puedo decidir. Es que ese poder de decisión es nuestro. Y muchas veces pensamos que no depende de nosotros. Y sí, depende de nosotros. ¿Qué te iba a decir? Porque en España hay unas cuantas malas costumbres. En materia de tiempo me refiero. Aparte de otras. En materia de tiempo hay unas cuantas malas costumbres. Las jornadas partidas, por ejemplo. Los plenos de 12 horas. En el ayuntamiento. Inaceptable completamente. Ayer lo hablaba yo con un concejal. Es inaceptable. Inaceptable. Porque además es improductivo. Una persona, y te lo demuestro cuando tú quieras, pero no porque yo te lo diga, sino con informes de médicos. Una persona no da, su margen de atención no da para 12 horas. Es completamente, no sirve para nada. Y lo que estamos haciendo es calentar un sillón. Y tenemos una cultura del presentismo en España muy arraigada. La gente tiene la percepción de que cuanto más horas estás en tu puesto de trabajo, mejor trabajador eres y más trabajo llevas adelante. Y es incierto, y te vuelvo a demostrar, con informes, con estadística, cuando tú quieras. No se trata de estar más horas en el puesto de trabajo. Se trata de ser más eficaz. Y si tú, que deberías trabajar por objetivo, eres capaz de sacar un proyecto adelante en 5 horas, pues maravilloso, perfecto. Tú has terminado tu trabajo, pues a tu casa y hace otra cosa. No tienes por qué estar la cantidad de gente que realmente no es productivo en sus puestos de trabajo. ¿Por qué tiene que estar en ese puesto de trabajo? Calentando una silla y haciendo gasto a esa empresa o a esa institución. ¿Cuánta gente hay que no hace lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, pero alarga esas horas? Ese alargamiento de horas es improductivo. No es propio del siglo XXI con las herramientas que hoy en día tenemos, con las tecnologías. Si es que yo ahora mismo llevo mi mochila y en cualquier lado donde haya un punto Wi-Fi yo me conecto y puedo estar trabajando. Y puedo estar trabajando en Cornualle, en la calle Márquez del Real Tesoro o en la playa La Caleta. Y estoy trabajando con mi móvil, con mi ordenador, con cualquier dispositivo móvil. No tengo que estar físicamente en un sitio. Los horarios comerciales, el prime time televisivo. Oh, prime time televisivo. A mí me pone malo. Nosotros nos hemos quejado desde Aroe a todas las cadenas, a todos los medios de comunicación, el tema de las ruedas de prensa. Bueno, conocerás toda nuestra trayectoria en ese sentido, en los medios de comunicación. Es inaceptable esos partidos de fútbol, esos programas que van destinados a la población infantil, que empiecen a las diez y media de la noche y que acaben a la una de la madrugada. Pues que más los niños se quedan viéndolo. Claro, pero vuelvo otra vez. Y luego llegan al colegio. Y se duermen en el pupitre. Porque no pueden. Porque nosotros en España dormimos 52 minutos menos, demostrado también con hechos, con estadísticas, que la media europea. Vuelve a ser inaceptable. Pero me vuelvo a esos prime time y a esos programas televisivos, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y en algún momento alguien tendrá que cortar esa pescadilla. Ese programa de televisión destinado a niños se emite a las diez y media y termina a la hora de la mañana. En un día, iba a decir laboral, pero escolar, cuando el niño al día siguiente tiene que ir al colegio. El niño tiene que estar metido a la cama a una hora. Sus padres lo saben. Yo no le voy a exigir a un niño que tenga esa madurez y esa responsabilidad porque no la va a tener. Pero ese padre sí la tiene que tener. Y yo hablo aquí desde mi postura de madre. Bueno, pues mira, lo siento cariño, pero te voy a grabar el programa porque sé que te apetece verlo. Si todos los padres hicieran eso y nadie viera ese programa, te aseguro que la cadena de televisión cambiaba esa hora. Pero claro, para todo eso nos tenemos que organizar, nos tenemos que poner de acuerdo, ser todos muy conscientes de ese tema y decir, no lo veo. O lo grabo y lo veo al día siguiente. Me dicen, mamá, esto ya claro, lo grabo, lo veo al día siguiente, pero es que en el recreo todo el mundo va a hablar del tema y yo no voy a estar ahí. Y es comprensible, yo entiendo ese punto de vista. Pero si todos nos ponemos de acuerdo y ninguno ve la tele, ese programa se emitirá la próxima vez más temprano. Bueno, Berén, pues muchas gracias por este ratito que nos has dedicado. Un placer. Y por tu entusiasmo. Gracias, Fernando. Y mucha suerte. Gracias.